La primera reunión del 2016, presentación de nuevas autoridades, de nueva gente de la coordinación. El día viernes tuvimos una reunión con el señor Intendente, en el cual comprometió todo su equipo en la mesa de trabajo de todos los consejos. Hoy lo hemos visto, hay gente del equipo ejecutivo, del señor Intendente, y eso es un buen comienzo, poder hablar sobre todo el tema de discapacidad. Vamos a seguir insistiendo en lo mismo, que estén arregladas las veredas, que tengan acceso, que haya más carteles para ascenso y descenso, lugares de estacionamiento libre para la gente con discapacidad, que esos lugares no sean ocupados, que realmente todas las ordenanzas se cumplan, y esa va a ser medianamente la política que vamos a seguir este primer trimestre. No te puedo decir más porque es la primera reunión, pero bueno, estamos abocados, como todos los años, al compromiso de luchar para un Garrido Gallegos para todos. Andrés, ¿quiénes están componiendo además la mesa de trabajo? Que bueno, se la ve bastante concurrida. Sí, está bastante concurrida, están en dos o tres escuelas especiales, hay gente del gobierno, como te dije, del gobierno municipal, hay gente del INADI, hizo su presentación muy importante, están ahí explicando las cosas que uno puede llegar a hacer para que se cumplan otras cosas que no se cumplen. La nueva coordinación de la municipalidad para los consejos, que está Luis a cargo de eso, y en un tema de lindos debates, con discusiones como corresponden, porque todos volcamos, creo que mucha energía y mucho compromiso en cada tema. Bueno, temas cotidianos que hacen también a la mejora de los servicios en algunas empresas privadas, algunos sectores que están incumpliendo seguramente las ordenanzas vigentes. Exacto, sacaron una, mejor dicho, una resolución que salió en diciembre, en la cual dice que todos aquellos consultorios que no estén adaptados, como deben estar adaptados, como los baños para gente con discapacidad, rampas y demás, tienen que estar adaptados. Si no, correrían multas, si no lo ponen, como debe estar dentro de la ley. Y a partir de esa resolución, todo tipo de consultorio tiene que estar dentro de la ley, no puede estar fuera de la ley, no se puede hacer nada que no esté dentro de la ley. Eso es muy importante porque se consiguió en el último tramo del año 2015, es muy importante. Seguramente también algo que se busca es el compromiso por parte de los comerciantes, los empresarios o todos aquellos que quizás tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de atención para las personas con discapacidad. Pero por supuesto, en todos los órdenes, en los cajeros automáticos, que sean auditivos, si hay personas que no pueden por X motivo utilizarlo, tienen que utilizarlo a través de la voz. Las veredas que estén bien hechas, que tengan rampas para que puedan bajar tranquilamente y subir, no en el radio céntrico, sino en todo Río Gallegos, Río Gallegos es todo. Las veredas que están sin acero, que están rotas, todo eso hace que si estuviese todo bien, anda bien toda la ciudad, podemos caminar todos. Y que esté todo para todos, gallegos somos todos. Bien, ¿estará fijada ya finalmente la última reunión, la fecha? Calculo que en dos semanas lo vamos a volver a juntar, no pusimos la fecha todavía, pero en dos semanas lo juntamos.